Lamentable noticia, muere Benito de la serie Vecinos. Un joven el cual por muchos años fue la imagen tierna, cariñosa y graciosa de la serie Vecinos y que desafortunadamente en la noche de ayer nos dio una trágica noticia. Y es que en la noche de este viernes se dio a conocer que desafortunadamente Octavio Caña, mejor conocido como Benito en la serie de comedia Vecinos, falleció tras recibir varios disparos en el municipio de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. En la noche de este viernes se dio a conocer que desafortunadamente Octavio Caña, mejor conocido como Benito en la serie de comedia Vecinos, falleció tras recibir varios disparos de bala. El periodista Jorge Becerril dio a conocer en su perfil de Twitter que elementos de seguridad pública aseguraron a tres sujetos quienes portaban un arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre la rampa de entrada en la autopista Champa Lechería, dirección a Atizapan, cuando los asegurados en su intento por darse la fuga chocaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona, resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos. Se lee en el hilo que compartió el periodista en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que en la camioneta en donde viajaba Octavio Caña encontraron un arma de fuego. Hasta el momento se desconoce la causa de la persecución y versiones preliminares señalan que los ocupantes de la camioneta habrían portado un arma, misma que habría sido decomisada, aunque hasta el momento no se tiene más información sobre su sensible fallecimiento. Y es que bueno, sea cual sea la verdad, haya sido como hayan sucedido los hechos, para todo México es una lamentable noticia, puesto que millones de personas lo tienen como la imagen tierna de dicha serie. Y ahora, descanse en paz, Octavio Caña. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.